¡Suscríbete! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Muro enemigo encima! ¡Suscríbete! ¡Lincón! ¡Veo movimiento! Seterad Xignor acceso! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Esperad Xignor acceso! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí loader 2-0! ¡Recibito y ataque rotivo lanzado! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo un objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo un objetivo! ¡Veo un objetivo! ¡Veo un objetivo! ¡Oye! ¡Mirad! ¡Recibo fuego hostil! ¡Veo un objetivo! ¡Vevado! ¡Veo un objetivo! ¡Veo un objetivo! ¡Gracias! ¡Soldado enemigo en camino! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enemigo encima! ¡Asaque máximo enemigo en camino al cubierto! ¡Asaque maquilita! ¡Fueba! 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 Soldado enemigo en camino. 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 muñequito o si ya depende de lo que tú vayas a hacer también porque ya va a diseñar ya no va si va a crear un juego ahí te conviene tener lo último pero si no entiendes pausado y todas esas vainas o tampoco es de que porque un ejemplo si tú si tú edita vídeo tú sabes que va a durar si eso va a durar siempre y le pone efectos y le pone vaina de que bacanita diga los vídeos y qué vainas tú sabes efectos transiciones transiciones duras eso como quiera va a saber porque los streamers duran horas procesando los vídeos como dicen ellos renderizando tú sabes entonces eso es así obligado eso no hay ciencia que lo cambie pero si yo ya baje vainas de diseño con una con que tengo una envidia de más de dos gigas de una tarjeta dedicada así de vídeo de más de dos gigas está más que bien el diablo loco la aimac la aimac está rompiendo cabeza literal loco y lo podía la que tú dices la aimac la zona segura está lejos está rompiendo pero rompiendo cabeza no dije que dije y mira mira esta mago se dejó bajar dónde fue que lo bajaron no voy yo me puse el tag otra vez o sea yo me puse el nombre otra vez si yo me lo puse otra vez eso está raro yo vi también como que no hay opciones tampoco la gané me quedé solo con los últimos seis y lo maté ya papá la aimac le estaba dando a la gente un tiro en el pecho de la cabeza y se ha batido yo creo que yo ellos quisieron como no romper la vaina porque esa sabe lo que están haciendo lo que ellos están volviendo a traer a ser más mejor paquete en la tienda fíjate para que tú veas como como la como como la ffa que duró pila de mes de rota pero cuando cuando vaina en la tienda como esa cosa por cual pila como 20 para que como como 20 casi ya habló mamá no dijeron ni gracia y este y este uno que se llama escaneitor me gusta ese nombre escaneito ese mamagüeva no tiene ni 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 una cero kill